Actualmente, la Unión Europea recomienda la entrada al bloque comunitario de ciudadanos de 13 países, incluida China, a condición de que haya reciprocidad. Pero el aumento generalizado de rebrotes de COVID en diferentes lugares del mundo ha hecho que Bruselas revise sus restricciones actuales e imponga nuevas. Según fuentes diplomáticas, Marruecos y Argelia podrían quedarse fuera de esta lista de países permitidos tras realizar un proceso de revisión que ha durado dos semanas. Una decisión que de adoptarse no sería vinculante, pero que la Comisión recomendaría para evitar el aumento de nuevos contagios procedentes de países terceros, tal y como viene haciendo desde el pasado 17 de marzo. Para España, particularmente, esta recomendación se convertiría en un nuevo mazazo al sector turístico, recientemente consternado por los planes de Reino Unido de imponer cuarentena a quien vuelva de sus vacaciones en territorio español. El pasado 17 de julio, en una nueva actualización, el Consejo también excluía a Serbia y Montenegro.